Babirusa. Este es un cerdo nativo de las Islas Célebes en Indonesia. Sus colmillos superiores se curvan hacia arriba de forma tan cerrada que incluso perforan la carne del morro. Como si fueran un par de cuernos. Este animal es pequeño, de apenas unos 80 centímetros y unos 100 kilos de peso. Actualmente se encuentra en un estado vulnerable. Sí, también está en peligro de extinción. ¡Gracias!